El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, junto a sus homólogos de las diputaciones de Jaén, Cádiz y Granada y los representantes de las diputaciones de Sevilla y Córdoba, han mantenido hoy un encuentro de trabajo y coordinación en el que han defendido el papel de las diputaciones provinciales como instituciones básicas de la Organización Territorial del Estado. Vamos a volver a decir claramente que las diputaciones son necesarias, que son imprescindibles, que damos servicio a los ayuntamientos, que a su vez reparten y derraman en el territorio a sus vecinos. Estamos demostrando año tras año las diputaciones del Partido Socialista que sabemos gestionar y que sabemos hacer las cosas bien. Creo que ese es un trabajo que estamos haciendo todas las diputaciones, dar a conocer el esfuerzo y dar a conocer los servicios que estamos dando a los ayuntamientos, principalmente a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Por otro lado, los máximos responsables de las instituciones provinciales han insistido en la importancia de la cooperación interadministrativa entre las diputaciones y la Junta de Andalucía para la gestión y captación de los fondos europeos FEDER. Vamos a pedir también la cooperación para la gestión de fondos europeos con la Junta de Andalucía. Tenemos un documento ahí que espero que se apruebe, donde proponemos ejecutar algunos fondos que ellos, que tienen la Junta de Andalucía y que nosotros nos ofrecemos, nos ofrecemos el equipo técnico, ofrecemos nuestra experiencia, nuestra historia, el conocimiento del territorio y podemos estar hablando con ellos de montar depuradoras, construir depuradoras. Estamos hablando de formación, de recogida selectiva de residuos, de la lucha contra la pobreza, la discriminación que tiene mucha parte de nuestra sociedad, en fin, un abanico importante y que nosotros, gracias a ese documento que vamos a aprobar, pues le vamos a solicitar a la Junta de Andalucía colaborar con ellos para poner en marcha estos proyectos con fondos europeos. La descentralización de las diputaciones es otro de los asuntos que han marcado esta reunión entre las Administraciones provinciales. Los responsables de las Administraciones andaluzas coinciden en la necesidad de creación de oficinas comarcales de atención a la ciudadanía que faciliten la visualización de los servicios prestados. Asimismo, se han analizado otros aspectos de interés común para las diputaciones andaluzas, como el recurso a la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la reforma local sobre los servicios sociales o la flexibilización y agilidad a la hora de cubrir las plazas de secretario a interventores. Después, ante la sentencia del Tribunal Constitucional que nos dice que los servicios sociales es responsabilidad de los ayuntamientos, de las corporaciones locales, de la Diputación, un nuevo varapalo a la reforma de la Administración local, que, como he dicho al principio, ha sido una auténtica chapuza, pues vamos a profundizar en las áreas de bienestar social, analizar los servicios que estamos dando y ver cómo podemos mejorar esos servicios a los ciudadanos de las distintas provincias. Vamos a pedirle a la Junta de Andalucía, a la Dirección General de Administración local, flexibilización de los procesos selectivos para cubrir las plazas vacantes de secretarios e interventores, que tenemos problemas algunas diputaciones, entre ellas la Diputación de Huelva. Le vamos a pedir agilidad, que cuando cesen los titulares, porque no quieran ocupar las plazas, pues que nos permita que cubran con interinos. La reunión ha finalizado abordando la problemática del empleo como una de las cuestiones más importantes, siendo imprescindible la búsqueda de sinergias. Otra línea fundamental hoy es la generación de empleo. Tendremos que seguir poniendo medidas para que los ciudadanos de esta provincia puedan tener un empleo digno, un empleo estable, y ahí la Diputación, dentro de las medidas y de las posibilidades que tiene, pues vamos a seguir apostando. Este encuentro entre las instituciones andaluzas forma parte de las reuniones periódicas que vienen manteniendo a sus responsables con el objetivo de compartir experiencias y proyectos en materias comunes entre estas administraciones provinciales.